Hemos cruzado en la selva del cemento Hemos cruzado en la selva del cemento Aquellas cortes llenas de humedad Guiadas bajo un falso ideal Será destruida, sacó nuestra cara Somos dos, no tenemos piedad Nuestra tierra, nuestra sangre Nuestro futuro se juega Eres tú quien por ti acepte Y él se debe inmortalizar Nuestra tierra, nuestra sangre Nuestro futuro se juega Eres tú quien por ti acepte Y él se debe inmortalizar Nuestra tierra, nuestra sangre Nuestro futuro se juega Eres tú quien por ti acepte Y él se debe inmortalizar Nuestra tierra, nuestra sangre Nuestro futuro se juega Eres tú quien por ti acepte Y él se debe inmortalizar Nuestro futuro se juega